A ver ahí seguí yo hermano dale ahora, ahora van a ver lo que es un bombero, un bombero boludo A ver ¿Qué hicieron con el camión? Yo te voy a dejar alto, te lo terminé de comer Voy a hacer un pito Vení, cerito, vení ¿Qué? Agarrás la manguera así y te la enchufás bien adentro del h... ¿Qué pasa con el camión? Dale a un momento, ¿qué hay que hacer? ¿Qué está pasando con el camión? ¿Y ese ruido qué es? A ver, una pelopincha, ahí va David Tiene una pelopincha y nos metió en una pila bro Ahí está, ponela, 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 llenamos de agua dale Llenamos de agua, llenamos de agua Se estaba prendiendo fula casi los chavos Vos sos policía, cerito Arriba las manos ¿Le mandamos con esto? Ahí está, vení, vení ¿Qué es eso? ¿Eso no será para sacar el humo? Y si, para el humo pelotudo Lo llamo, lo llamo El gordito Ponela, ponela ahí a ver ¿No ves mugiado? Si, si, si Parece que estás meando boludo Vení, vení No, me muevo Vení, cerito por acá entra No es muy difícil entender el juego Es buscar las herramientas Me morí, Gaby, me revivé ¿Y cómo te revivó? Ahí está ¿Me reviviste? Y no sé, desbloqueó un logro que dice Rescue Team Rescue Team Real mentiroso el logro de ese Porque a mí no me reviviste, hijo de puta Y bueno, boludo, jodete Luego estoy suena en las escaleras, boludo ¿Qué mierda haces esta verga? ¿Qué mierda haces esta verga? ¿Qué mierda haces? ¿Qué mierda haces? No, me mugié No, no puede ser No, me mugié, boludo Si, esto no laburo mal Este lugar de mierda Me mugié también No, no Che, no hay limbo, che, no hay horizonte Chicos, me cagué muriendo Hola, hola ¿Cómo está? ¿Qué se está quemando? ¿Qué se está quemando? ¿Qué se está quemando? ¿Qué se está quemando? ¿Qué es eso, brother? Bien, bien, bien Bien, bien Para bañar Para bañar Está quemando la casa Entramos ¿Por qué pone la escalera arriba en el techo, hermano? Si no hay que entrar Ahí va, ahí va Entramos, entramos Este juego estuviera bueno, brother, si le das a la F4 No, no, mirá Ahí estoy rompiendo las ventanas, boludo Ahí está, acá lo logré Vamos, muchachos, estoy rompiendo las ventanas Me morí Hay que romper todas las ventanas, mirá Ahí va, una menos No entiendo nada, bro No entiendo nada, bro ¿Qué es con esto de ese? ¿Qué es con esto de cozo, brother? Pará, pará Mirá, no tengo nada, no tengo nada No tengo ni un hidratante A la cuerda, a la cuerda, dale Dejen de conectar a un hidratante Vale Esto es una mierda A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿La cuerda, la cuerda? No ir a la casa No, güey No, este bondero es un pego, tú La que se está prendiendo fuego, algo Igual, chicos, hasta que conectaron la manguera con tincho Ya apagamos todo, ¿eh? Me morí Me morí ¿Quién está ahí en la ventana, amigo? Ve cerito, está aquí al lado de cerito, aquí Chuga en el culo No, aquí no, es de atrás Ve, ve Apagamos Eeeeeee Dale, dale, dale Que sigue, que sigue Que sigue, que sigue El mapa que sigue El mapa que sigue Acá apretó Hazardos, Hazardos ¿En dónde están? ¿Hero o tools? Ahora vienen acá Me morí, Rommel, me revís El... 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 El triro... El triro... Apaga, 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 Hugo Pará, pará ¿Connections? ¿Y cuál apretó? Uy, che, ¿quién le metieron un tiro? ¿Cómo es Rommel? Ahora vamos, vamos No, no puedo, no ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? No, ¿qué me tiraron? Un FB, chicos, no veo nada Murió Pasame, pasame Pasame, pasame ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando amigo? ¿Me reviven? No, ya empezó Me reviven Hay un cagado de ver, Tincho, estoy abajo de ti No, me reviven A lo mejor creo que es... Ahí reviven, brother Tincho me reviven Él está haciendo... Con, con un moletín No, no vengo, pelás Pero... Es más fácil tocar enter, bueno Me reviven Pero, ¿dónde está, brother? Hazardless Gear Che, Rommel, ¿me ayudás? Dale, estúpido, que me lo... Ahora no veo nada, brother Into the Flames Ah, aquí está, brother Ey, ey, ey Qué juego, boludo Esperá, bro Que me regalo un juego así, la persona me regalaba el FIFA Uh, hay fuego arriba también Hicimos, bolico Porque se está... ¿Qué pasó, brother? Cuidado, brother, para subir Se me pegó Creo que me hubié No, Rommel puse la escalera re larga, boludo No, y creo que me hubié igual No, güey, hay pedido por esa escalera que es un edificio ¿Qué pasó, brother? No, me voy a morir si me caigo ¿Me queda...? ¿Pueden quitar la escalera aquí, porfa? Me morí, boludo ¿Pueden poner unas coluras más chiquitas, porfavor? ¿Pueden quitar la escalera aquí, porfavor? Que estoy huyado No me quito la escalera, porfavor No me quito la escalera, porfavor Dale, brother Quítenla, quítenla Es que no se puede desecar Cagaste, Rommel, vas a quedarte ahí para siempre Ya quito 10, brother Dale, ¿puedo...? A... 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 Pueden agarrar la escalera, porfavor No se puede agarrar, gordo Es que Rommel no sabemos cómo, boludo No, me voy No, bueno Es que no se puede... Me reviene ¿Rommel? No, me morí yo también La concha de un pobola muerta, boludo Venía aquí arriba conmigo con un extintor y vamos a apagar el fuego, boludo Cilindro de aire, eh No, no, no baje, no, no sube Casi me levantan por el juego, hermano Estamos jugando al peor juego del mundo Casi se prende fuego, boludo, mirá Casi se prende fuego, boludo Casi se prende fuego, boludo, mirá A Bob no para de llorar, el pelotudo de mierda Es una poronga este juego, mierda que me hace jugar ¿Quién? Es la ciudad de GTA V con un par de mogólicos diciendo boludece, boludo Que tiene divertido también, es una pija No, me voy ¿Qué está pasando? No ¿Qué es ese ruido? Es de Arveder, boludo Amigo, ¿dónde está Arveder? Seguen la escalera, boludo A ver, me extinto A ver, me quedo hasta que se apague todo Y ahora que está la escalera esa rota ¿Qué pasó, Tinch? ¿No puede subir? Antes de poder bajarte No ¿Qué está? Rommel, ¿cómo te cuesta subir y bajar las escaleras, eh? ¿Qué pasó, Tinch? Se los está reculeando Into de ZZZZ Somos buenísimos, por otro mapa, por otro mapa, el último, el último Pero amigo, este es peor, me agarra, no, no El objetivo del juego es extinguir fuego todo bugueado Y bueno, boludo Y bueno, hay que reír Siempre que te veo cuando al 5M estás así, boludo Estás como Stephen Hawking, boludo, así Me está buscando en inglés, boludo Ahí está No, pero ¿Quién se mandó a morir? ¿Quién se mandó a morir? ¿Ves que sos un pelotudo? Te molesto el Darth Vader de mierda respirando Parece tu abuela internada, boludo No, amigo, te juro, pero costa, amigo Nunca fue tan mal ¿Y dónde estáis? ¿Dónde estáis? Nunca escuché un tipo tan llorón, eh Vector, Vector, pero vos en serio te gusta este juego No, pero no me parece peor que el 5M que es una garcha, es lo que estoy diciendo ¿Son la misma garcha para todos? ¿Pero vos en serio vas a subir un video a Youtube de esto? Vos quedate tranquilo Espero que no Que vos no sabés lo que le ha quedado esto Che, pero pala, ¿por qué rompimos las ventanas y se prende fuego? Porque esta capa entra oxígeno, boludo ¿Vos decís? Ah, amigo, es súper realista entonces Venga, ¿dónde están? ¿Dónde están? Acá Vector, Isaito Venga, suban, suban, acá ¿Qué? Suban No, suban ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Mirá Te podés tirar acá, la pileta, amigo Y bueno Wow No, me cagué comí No ¿Paku? Vamos Bueno Ahí es Bob ¿Por qué se moría, boludo? No disto vos, que está bueno para reirse del juego, boludo es que vos sos un llorado esto si esta bueno y todo esta bueno pero no paran de llorar y bueno que va pelotudo toca arazori por aqui toca arazori por aqui vamos a practicar algo pero en donde a ver no como amigo que quien esta haciendo un puente de escalera yo no esta bien no esta parte no 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 con romero fuimos a la mierda pero donde por donde es que tengo rota agarrando algo no lo puedo soltar que necesitan que llegue para sobrevivir un matafuego no estamos jugando al rust no no para para igual no lo cierre metete en la montaña metete en la montaña hay un mapa de una ciudad para pelotudo chicos para la montaña estoy haciendo el puente asi salimos romel veni para aca que esto agua bien hice el puente me reviven chicos me reviven no para para romel el ultimo mira esta casa mira 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 chicos miren mi stream estamos como el papa de cerito mira oh ahora te gusta no? amigo hola 2453 tenemos aca un sospechoso que es un topo que esta snaipeando y quiere llamar la atencion yo apareci en cualquier lado pero aqui esta yo lo esta hablando choco choco pito esta chocando todo donde espalda eso? lo llevas vamos con los chicos no me puedo subir para 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 que es esta? que es? no pero que es? no yo quiero subir masi tambien amigo es que no se manejaba yo es un modo de juego de roblox amigo es sinito es sinito ahi esta un gobel que te hace esta boludo cuidao que me atropellas cuidao que me atropellas hola dale no me bugeo brother chicos hola pero no subi si yo tambien boludo estoy bugeando nos bugeo cerito nos bugeamos hola no que esta manejando que esta manejando viajada jajajaja mira el heliciottero recogido mira como anda no Soy un helicóptero, mirá como giro Lleva el boludo, como que vuelo Pará, pará, pará Pune, pune caer arriba del helicóptero Vení, bajá, bajá, bajá Estamos todos rigoledos Pará, pará, pará Subete, subete Ay, está el tocal ahí Me transformé en un pelado, amigo Que se que quiere, boludo Ah, porque nos íbamos a tirar de paracaídas, boludo Subase, subase, subase Manejá bien, pelotudo Que va, bro, que estoy metido en... A ver si me deja subir O sea, si me subo arriba Mal, mal, que se sube por arriba Ah, claro Se sube arriba, sí No se puede, no se puede No se puede Me intenté, no se puede Bueno, me tiro el paracaídas, chicos Espera, espera, espera No te tires todavía Ya me tiré, boludo Oh, ya me retiré, boludo Subimos lo más alto que se puede ¿Quién está manejando? ¿Quién está manejando? Yo Rommel Listo, dale, sube, Rommel Chicos, me morí, me revive Ah, revís, revís Estás en el cielo estacionado No, no, amigo No, no, amigo No, no, no No, no, no Bájense el camión, bájense el camión Introte, fue Mira el screen de carga, machi Introte Introte Que un juego Amigo, empezó a sonar todo No, no te dejas, perro Amigo, más realista que el Battlefield El control del helicóptero Mira la física del helicóptero, amigo ¿Qué pasó, brother? ¿Dónde estás? ¿Dónde de mierda me metí? No, pato No Otra vez Igual es que el último pato es que te digo Sí, sí ¿Dónde están, amigo? ¿Dónde están? ¡Ay! ¿Quién fue, brother? ¿Dónde estás? ¿Qué haces, Diego Pedrajo? ¿Re jugado? ¡Re pedra! ¡Re depredador! Chuchón Amigo No, no, no Estamos yendo a los gomazos Nada, mira, somos los peores de bomberos, eh Chicos, ¿qué es esto? No ¿Qué mierda es eso? No Amigo, mirá el cielo, mirá el cielo No, amigo, está recogido el cielo No, no, no Es tremendo No No lo puedo creer No, no puedo creerlo, hombre No lo puedo creer No lo puedo creer No, está recogido a culo el juego, amigo Mirá el cielo, mirá el cielo Es que ese es un PNG, boludo Vamos, vamos, vamos a la luna, vamos a la luna ¡La luna! ¡Uhhh, alto PNG también! ¿Y esto qué es, hermano? Paso por abajo Chicos, estamos solos ¿Y esto? Estamos en los background, eh No, chicos Desaporeció la luna, eh ¡Si, che! ¡Hola! ¡Hola! No, jodeme No Subete, 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 que te voy a pagar para... No puedo hacerlo No, hermano, es un montón ¡Estoy tocamos la luna, eh! Chicos, estamos en... ¡Vamos, vamos! ¡Estamos en la luna, chicos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué estamos en? Es como Truman Show, boludo No puedo llevar a la luna, boludo Es el Truman Show Venga que lo llevo a la luna, voy Romel, ¿dónde están? ¡Ago se cayó el mapa, amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, Quimpe, por eso... ¡No, no, no! No, la luna se está yendo, amigo ¡No, no, no, no! ¡Tardero! ¡Pero llega! ¡Pero llega! ¡Pero llega! ¡Abajo del agua! ¡Vamos! 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 ¡Ah, se me quedó bajo el agua! Che, amigo, si la luna fue real... Amigo, ¿cómo puedo reiniciar? ¡La tierra es plana, amigo! ¡No! Chicos, ¿qué está pasando? ¿Hola? ¿Hola? ¿Está lloviendo? Nos fuimos la luna, hombre No, se fue el peneje, bro ¡Vamos al sol! ¡Vamos al sol! ¡Pueden reiniciar, amigo serio! ¡Pero, para que vamos al sol! ¡No! ¡Tienes que quitar ahí, bueno, otro! ¡Yo puedo! ¡Como, como! ¡Quité al de la partida! ¡Me cae el mapa! ¡Un avión! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah, ya! Es como Springfield, bro Lo de los Simpsons ¿Viste cuándo? Queda en la boca, molico Le boté dos Mi papá tiene dos Sí, hijo amigo Chicos, hay mucha niebla No, chicos Chicos No, no, no ¡Somos los barros! Amigo, ¿te imaginas que descubrimos algo re turbio? Che, se escucha distinto ahora el audio Ahora... ¿Te imaginas hacer un resque? ¿Hola? ¿Cabi? ¿Hola? ¿Qué? Ahí va ¿Chicos? ¿Hola? ¿Qué? ¡Hola! Amigos, vivimos en una simulación, eh Amigos, se ve re oscuro, boludo Bueno, vamos a reembolsar antes que pasen las dos horas Ahora monetizo el video, boludo Le saco diez mil dólares, boludo Y listo Y listo Y listo Y listo